Voy a presentar a los contertulios de esta noche, comienzo saludando al senador por la sexta circunscripción de la región de Valparaíso, Francisco Chaguán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos ganaste el fin de semana, ¿estás bien? Qué noble, senador, debe mencionar el triunfo de la U sobre Everton. También está con nosotros diputada Araceli Leuquén, bienvenida diputada. Muchísimas gracias por la invitación. Primera vez acá con nosotros. Primera vez. Bienvenida, muy bienvenida. Ella es diputada por el vejésimo séptimo distrito, la región de Aysén. Lo mejor de Aysén, ¿eh? Lo mejor de Aysén. Lo mejor de Aysén. Gracias, senador. Aquí está el codo de René. Ya, un planito, un planito. Acá, a mi izquierda, evidentemente, del Partido Socialista, diputado por el séptimo distrito de Valparaíso, y un hombre que se quejó por la foto con no sé cuántos kilos más que le han puesto, es Marcelo Díaz. Es de Marcelo Díaz. Mucho más delgado que en la foto. Sí, no, esa foto es... Ahí venía llegando el embajador de Argentina, entonces venía... No, no, no. Marcelo era el oaxaco. Bajé la boleda, como 10 kilos. El buronero. El buronero, claro. Y bueno, ya tuvimos la oportunidad de conversar con ella al comienzo de nuestro programa. Ella es diputada del distrito número 8, que incluye a mí como una colina. Es Carmen Gertz. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Nuevamente, la saludamos. Bueno, les doy la bienvenida a este Contracara de día lunes. Y nos vamos de inmediato con el round número 1. Round 5. Visita de Jacqueline Van Rysselberghe a Bolsonaro divida a la derecha. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, realizó el pasado miércoles 17 de octubre una visita al candidato presidencial de la extrema derecha brasileña, Jair Bolsonaro, para manifestarle su apoyo. Jair Bolsonaro es un militar de reserva y político de ultraderecha brasileño, candidato presidencial que en primera vuelta obtuvo el 46% de los votos, a la espera de la segunda vuelta fijada para el próximo 28 de octubre. El candidato ha dado mucho que hablar por sus polémicas declaraciones tales como, estoy a favor de la tortura y el pueblo también. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Un sector de la UDI criticó a Jacqueline Van Rysselberghe por no dar aviso previo a la directiva sobre el viaje y porque Bolsonaro no representa a la derecha chilena. Desde el gobierno se hizo un llamado a la cautela. En su defensa, Van Rysselberghe se mostró sorprendida porque el viaje no fue en representación de la UDI y al respecto de las críticas dijo que estas tienen que ver con la disputa interna que hay en la competencia de la UDI. El debate de la derecha chilena. ¿Fue una buena decisión la visita de Jacqueline Van Rysselberghe a Bolsonaro? Fue una buena idea la visita de Jacqueline Van Rysselberghe y también de José Antonio Kass hasta las dependencias del candidato Bolsonaro en Brasil. Un candidato que según la última encuesta ya está rondando el 59-60% de acuerdo a esas cifras. El diputado aquí presente, Marcelo Díaz, dijo a través de sus redes sociales lo siguiente. Preocupante radicalización de la derecha. Primero Van Rysselberghe y ahora Kass visitan a Bolsonaro. Más encima lleva de regalo una camiseta de nuestra selección. ¿Acaso los chilenos queremos que un líder nefasto como ese use nuestra camiseta? Lo dice a través de sus cuentas en Twitter. ¿Qué le parece todo esto que ha ocurrido con la visita de representativos de la derecha hasta Jair Bolsonaro? Mira, a mí me llama la atención esta suerte de procesión a visitar a un líder de ultraderecha, un líder neofascista. Porque eso es lo que es, pero al mismo tiempo me alegra que haya habido un debate en la derecha donde hay gente que ha intentado desmarcarse, no solamente en Evópolis, en Renovación Nacional, sino que también en la propia UDI. Porque yo creo que la vinculación con un líder... Porque ahí no están las peores frases de Bolsonaro. Las frases de Bolsonaro, por ejemplo, cuando se vota el impeachment, la destitución de Dilma Rousseff se lo hace en homenaje al torturador de Dilma Rousseff. Dijo que la dictadura brasileña había cometido el error de torturar mucho y matar poco. Ese es Bolsonaro. Claro. Entonces, a mí me parece impresionante que un sector de la derecha chilena, que está siguiendo el camino del extremismo, del ultrismo, corra y se dispute la cercanía. Además, en el caso de la senadora, creo que el viaje no fue un productivo, porque después nos enteramos que no podían hablar porque no se entendían. Entonces, fue difícil porque eso no entendía el portugués. Yo no creo que haya sido una buena decisión. Y creo que lo bueno es que no toda la derecha comparte esa aproximación a un líder que se explica por lo que pasó en Brasil. Qué duda cabe. Pero desde acá, desde Chile, pensar que es bueno vincularse con un neofascista, me parece a mí, francamente, un despropósito. Primero, hay que distinguir. El fenómeno de Bolsonaro se explica efectivamente por la situación de corruptela permanente en Brasil. Y hoy día hay un rechazo del pueblo brasileño, que hemos visto el fin de semana tres millones de brasileños marchando justamente en apoyo a este candidato presidencial. Pero por otra parte, vuelvo a insistir, acá se ha generado, como lo señalaba Marcelo, un debate al interior de nuestro sector, en términos efectivamente de mirar con cautela y porque nosotros estamos llamando a no radicalizar los mensajes. Y queremos que esa situación que se está ocurriendo en Brasil no ocurra en nuestro país en términos de la radicalización. Por el contrario, nosotros estamos llamando a fortalecer el centro, a generar debate, a generar diálogo. El peor pecado de Chile es justamente la ausencia de diálogos y las posiciones radicalizadas. Por tanto, el llamado justamente a encontrarnos en el proyecto colectivo, en la mirada de largo plazo. Y por tanto, nuestro sector aspira claramente a mantenerse en el gobierno de forma democrática, con propuestas que involucren necesariamente fortalecer el centro político y no, finalmente, potenciando los extremos. Pero, senador, usted cuando dice nuestro sector, los que fueron son de su sector. No, pero yo estoy hablando por... La presidenta del otro partido importante de la coalición de gobierno. Yo estoy hablando por Renovación Nacional, por la Federación Social Cristiana. Hoy día nos juntamos con Ciudadanos y ambos, la Federación Social Cristiana con Ciudadanos, llamamos justamente a no replicar esta suerte de polarización que sufren los países. Nosotros creemos que acá estamos llamados a encontrarnos y, por el contrario, a buscar fórmulas que nos permitan proyectarnos en el largo plazo. Pero ahí también hay un grupo de diputados de René que quieren ir a visitar a Bolsonaro. Me toca a mí. Carmen Giles. Gracias. Mira, yo coincido en que es preocupante este peregrinaje de dirigentes políticos chilenos a este personaje, a Bolsonaro, ¿no es cierto?, en que realmente el fenómeno este de este discurso neofascista, claramente lo es así, ha sido totalmente señalado por todos los medios, es producto no sólo del tema de la corrupción, porque la corrupción en la Vallato están involucrados el partido de Temer, el partido de Enrique Cardoso, el partido de Lula y el partido de los trabajadores. El tema de, y yo coincido con Amorim, con Celso Amorim, ¿no es cierto?, el ministro de Relaciones Exteriores de Lula, cuyas credenciales políticas son impecables, ¿no? Fue señalado en su momento como el mejor ministro de Relaciones Exteriores del mundo por la Foreign Policy, la revista especializada, digamos, en política internacional americana. Pues bien, él dijo que en realidad, ¿no es cierto?, el impeachment contra Dilma Rousseff y la desestabilización y el golpe parlamentario que sufre, coincide con, por una parte, la recesión técnica en que Brasil cae. Por primera vez en 100 años Brasil está en recesión. La crisis del 2008, por ejemplo, no alcanzó a Brasil, ni siquiera la gran depresión del 39. Eso por una parte, y las políticas independientes y sociales de Lula. Es cuando los Estados Unidos, como señala Amorim, descubre que América Latina ya no es su patio trasero. Yo creo que ahí está el centro, el meollo del por qué, ¿no es cierto?, se hace esta remetida feroz, digamos, contra Dilma Rousseff.